Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Despacito Quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza De querer malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta que olvides tu apellido Despacito Aplausos 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 Aplausos